Te amo, tal como eres, así. Sin cambios, así, como te he conocido, con tu mal humor. Amo tu forma de pensar, que no es como la mía. Amo tu sonrisa. Amo la simpleza con que ves la vida, así tal cual eres, así. Así te amo. Te amo incluso si tú no me amas. Porque cuando te conocí, te amé en un instante. Te amé, al solo verte. Fue amor a primera vista. Y no sé, no sé si tú me amas. Pero estás a mi lado, y eso, eso me basta. Para seguirte amando, incluso si tú cambiaras. Si ya no fueras, si ya no fueras la misma. Te amaré. Te amaré. Por siempre. Amor. Así es. Te amo. Tal como eres. Así. Sin cambios. Así. Así. Como te he conocido. Con tu mal humor. Amo tu forma de pensar. Que no es como la mía. Amo tu sonrisa. Amo la simpleza con que ves la vida. Así tal cual eres. Así. Así te amo. Te amo incluso si tú no me amas. Porque cuando te conocí, te amé en un instante. Te amé al solo verte. Fue amor a primera vista. Y no sé, no sé si tú me amas. Pero estás a mi lado. Y eso, y eso me basta. Para seguirte amando. Incluso si tú cambiaras. Si ya no fueras la misma. Te amaré. Te amaré. Por siempre. Amor. Te amaré. Por siempre. De Mario Salazar Flores. Mario Pinto. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Gracias.